Bien, para poder entrar a ver los temas de cálculo integral es muy importante tener al menos el conocimiento de lo que significa sumatoria o notación sigma. Esto es muy importante ya que se interpreta, por ejemplo, en la introducción del cálculo integral con las sumas de Riemann y pasar de esto a una integral definida, que venía siendo o viene siendo el teorema fundamental del cálculo. Ahora, aquí podemos ver prácticamente un ejemplo muy claro y la notación de la sigma, porque vemos que I, esto que está aquí como I, es el índice de esta sumatoria. El número 1 que tenemos acá es el primer valor que toma esta sumatoria y N es el último valor que toma la sumatoria. Esto que tenemos aquí que dice A sub I, viene siendo el patrón que va a tomar todo este comportamiento de la suma. Un ejemplo, para este caso, lo primero que tendría que comenzar es con A, o sea el patrón, y el primer valor que tengo aquí que dice I, lo tomaría como el que tengo acá, que es el de inicio, en este caso sería 1. Aquí le sumaría yo A2 y así me voy, A3 más A4. Ahora, ¿hasta dónde voy a llegar? Toda esta sumatoria va a llegar hasta A, N, porque es el último término que tengo aquí en mi sumatoria. Ahora, lo veamos un poquito más claro, con un ejemplo más sencillo. Supongamos lo siguiente, sumatoria, aquí vamos a poner la sumatoria de I igual a 2 hasta 5, por ejemplo, de I al cuadrado. Vamos a poner esta sumatoria. Ahora, aquí me está diciendo que el valor inicial es 2, por lo tanto tengo que iniciar con un 2, y este 2, que es el inicial, tiene que elevarse al cuadrado. Entonces yo lo voy a agregar aquí, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y ya no puedo resolver más, porque 5 es el límite que tengo acá para realizar mi suma. Ahora, resuelvo, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, y 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, tendría yo que hacer la suma de todo lo que tengo aquí, para saber cuál es el valor de esa sumatoria que tengo ahí. Entonces, hacemos la suma 4 más 9, más 16, más 25, y esto nos va a dar 54. Entonces, el valor de esta sumatoria es 54. Así como tenemos acá. Ahora, veamos otro ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo como índice I igual a 2 hasta 6, del patrón que tengo aquí, que es I medios. Entonces yo vengo acá, y lo primero que tengo que evaluar es el 2. O sea, 2 sobre 2, más, en este caso sería 3 sobre 2, más 4 sobre 2, más 5 sobre 2, más 6 sobre 2. Ya que 6, como dijimos, es el último elemento que tengo en mi sumatoria. Por lo tanto, aquí me quedaría, por ejemplo, 1, más 3 medios, más 4 medios, que serían 2, más 5 medios, más 3. Y el resultado de esto vendría a ser 10. Entonces vamos a colocar aquí 10. 10. Espero hasta ahorita se entienda este concepto. Y vamos ahora a trabajar con algunas propiedades muy importantes de las sumatorias. Si no se conocen las propiedades, difícilmente vamos a poder resolver problemas un poco más complejos. Veamos entonces problemas ya con propiedades. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar todas las propiedades básicas de sumatorias. Y aquí tenemos estas cuatro propiedades que vamos a utilizar. Si observamos, aquí tenemos, por ejemplo, en esta, la propiedad de una constante, donde, si se dan cuenta, tenemos que agarrar a n, es decir, el límite superior que tenemos acá, n menos el que inicia, el patrón, el primer valor del índice, más 1, y de ahí se multiplica por k, para una constante. Para una suma, nosotros podemos distribuir la sumatoria tanto para este término, y luego para el siguiente. Como lo vemos acá, en el otro, que vemos acá, es una constante por una función fdi. Esto lo vamos a ver más con calma. Y en este caso, tenemos también otra, donde se ve implicada con el comienzo, y luego con la misma, el mismo comienzo, pero disminuido en uno. Entonces, vamos a ver las dos principales. Vamos acá, y tenemos este ejemplo. Ahora, si nosotros observamos, tenemos una suma de tres términos, que yo lo puedo dividir en tres, es decir, en tres sumatorias. Puedo venir acá y decir, sumatoria de n igual a 0 hasta 5 de 2n cúbica, menos sumatoria de n igual a 0 hasta 5 de 2 tercios de n, más la sumatoria de n igual a 0 hasta 5 de 7, de esta manera. Ahora, puedo empezar a resolver cada una por separado. Por ejemplo, en la primera, voy a hacerlo así por separado. En la primera, tendríamos la sumatoria de n igual a 0 hasta 5. Si observamos, 2 es constante, entonces yo puedo sacar las constantes de lado izquierdo y quedarme nada más con n cúbica. Entonces, está 2 al momento de resolver, la pongo afuera y desarrollo. Empiezo de 0, y esto se va a ir elevando al cubo. Ese es 0 al cubo, más 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, hasta 5 al cubo, que es el límite superior. Ahora, voy a hacer 2 por toda la suma que tengo aquí, que en este caso podríamos hacer... Hacemos la suma, y ahorita vemos cuánto nos da este resultado. Ahora, vamos con la siguiente. Aquí tendríamos que colocar 2 tercios fuera, es decir, 2 tercios fuera, y tenemos la sumatoria de n igual a 0 hasta 5, en este caso sería n nada más. Por lo tanto, aquí sería 2 tercios, y empezamos en 0, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Recuerden que esto tendría que ser así, porque es la suma, pues, que tenemos aquí de n. Y, por lo tanto, aquí nos daría 2 tercios, por la suma. 0 más 1 sería 1, más 2 son 3, más 3 son 6, 6 más 4 es 10, y 10 más 5 es 15, entonces aquí tendríamos 15. Por lo tanto, esto sería 30 tercios, 2 por 15, 30, y tenemos el tercio acá, entonces 30 entre 3, esto nos va a dar 10. Ahorita hacemos esta. Ahora, vamos con la siguiente. Si obtenemos la siguiente, tenemos que aplicar esta propiedad que vemos acá, que es n-a más 1. Ojo, n-a más 1, arriba, menos el de comienzo, más 1, y ahí se multiplica por k. Entonces, tendríamos que hacer la sumatoria de n igual a 0 hasta 5 de 7. Entonces, es n, o sea, en este caso sería 5, menos 0, más 1, y esto multiplicado por 7. Esto nos va a dar 5 menos 0 es 5, más 1 son 6. Entonces, aquí nos quedaría el producto de 6 por 7, que es 42, y entonces ahora sí sumamos prácticamente todo. Aquí nos daría 225, la suma de todos estos cubos, 225, y 2 por 225 nos daría 450. Ahora, la sumatoria, es decir, todo esto que tenemos aquí, sería la sumatoria del primero, que sería 450, menos lo que nos dio aquí en este, que son 10, y en el siguiente que nos dio más 42. Ahora sí, la suma de todo esto, que serían 450 menos 10, más 42, esto nos da un total de 482. 482, que sería la suma de este ejemplo.